Santos no logró mejorar imagen por el proceso de paz con las Farc es que el 41,7% de los colombianos encuestados recordarán al presidente Juan Manuel Santos. El 13,6% lo hará por su mala gestión, el 6,8% por el premio Nobel y el 6% por sus desaciertos con la paz. Estas cifras se desprenden de la encuesta realizada por la firma Janjas, que hizo la última medición de favorabilidad del actual mandatario, quien hoy concluye sus ocho años de gobierno. Según Osvaldo Acevedo, presidente de Janjas, la recordación es independiente de si a la gente le gustó o no la negociación que se hizo con la guerrilla. Aseguró que lo normal es que esos ejercicios de acuerdos de paz en el mundo tengan un apoyo arrollador. Sin embargo, ni al terminar su gestión, Santos logró consenso. Al respecto, Carlos Arias, docente de la maestría en comunicación política de la U. Externado, afirmó que lo que la encuesta confirma es que muchos colombianos dejaron de estar conectados con la paz y estaban mucho más pendientes de otros temas en los cuales el presidente no puso el foco de atención, aunque algunos de sus funcionarios sí lo hayan hecho. No convenció pese a que, dentro y fuera del país, Santos mostró como su principal logro el fin del conflicto con las Farc, incluso, el pasado 20 de julio en su último discurso ante el Congreso. Destacó que ese grupo exguerrillero ya estuviera sentado en el Capitolio y no en el monte con fusiles, el 70% de los encuestados desaprueba la forma como el gobierno implementa ese acuerdo de paz. Para Arias, en términos de aceptación, el acuerdo está estancado y podría ser impulsado por lo que empiece a hacer el presidente electo Iván Duque en términos de implementación, justicia especial para la paz y todo. Lo relacionado con la conciliación que, a los ojos de la opinión pública, le signifique al colombiano de a pie entender qué es lo que está negociado y hasta dónde habrá justicia y reparación. Jaime Duarte, docente de gobierno de la U. Externado, afirmó que si bien el acuerdo no ayudó a mejorar la aceptación hacia Santos, pasará a la historia no sólo por lograr desmovilizar a la guerrilla más antigua del continente, sino por ser un presidente que institucionalizó el Estado y que hizo muchas más cosas que sólo la historia ayudará a escribir. Hizo lo que debía hacer, en diferentes sondeos de opinión se muestra como punto de quiebre en la favorabilidad de Santos el inicio de la negociación con la guerrilla. Además, en esta última medición sólo el 22% de los colombianos entrevistados aprueba la conducción del gobierno del actual mandatario, mientras que el 72% la desaprueba, la cifra negativa más alta en los últimos cuatro años. Para Acevedo, el presidente saliente fue el protagonista de los hechos más importantes de la historia reciente, tuvo la mayor bonanza petrolera, firmó la paz con las Farc, recibió un Nobel, pero, no logró mover la aguja, es decir, le fue imposible ser caudillo o líder de masas. El presidente fue muy bueno administrando su fuerza congresional, nosotros medimos a Santos desde 1993 cuando era precandidato a Andrés Pastrana, y sus cifras siempre han sido bajas. Es algo inherente a él como persona, explicó Acevedo. John Freddy Bedoya, docente del Instituto de Estudios Políticos de la UDEA, sostuvo que no sorprende la última encuesta, porque Santos tuvo mala imagen en casi todo su gobierno, no obstante, enfatizó en que hizo cosas políticamente correctas, como apostarle al acuerdo, pese a la oposición fuerte que tuvo por parte del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe. La encuesta muestra la percepción específica de la gente de las ciudades, y pesa el eje cafetero, donde hay un clima de opinión adverso a Santos y a Fina Uribe. Santos hizo un ejercicio presidencial bien hecho y procuró mantenerlo pactado, dijo Bedoya. Santos se lleva bajo el brazo sus logros pero también su impopularidad. Contexto de la noticia Paréntesis El último acto de inauguración a pocas horas de dejar su mandato, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inauguró el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad en Colombia, C4, lugar que cuenta con un pocos más de 5.000 metros cuadrados. Este complejo está ubicado en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, y desde allí se focalizarán acciones para combatir el cibercrimen. Como me complace en este, mi último día de gobierno, estar inaugurando este centro para poder combatir el crimen con herramientas mucho más eficaces a lo que hoy se denomina el cibercrimen, dijo el saliente presidente. Comentarios Reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco Son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Acepto Términos y condiciones Términos y condiciones Acepto Gracias.